La Paloma Bueno, 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 bueno Estamos ya tan sapos, tan lambón, marica Estamos ya tan sapos, tan lambón, marica Estamos ya tan sapos De la paloma, de la paloma Y ganas que guarda aquí, y ganas que guarda aquí Estamos ya tan sapos, tan lambón, maringa Estamos ya tan sapos, tan lambón, maringa Estamos ya tan sapos, tan lambón